La nueva generación de Bimboji ¡Pero Itachuela! ¡Pero Salida! ¡Sí, vida! ¡No hay nada ahí! ¡Sí, que happy! ¡En los Donbass! ¡Yeah! ¡Pero Itachuela! ¡No hay nada ahí! ¡Sí, vida! ¡Sí, vida! ¡No hay nada ahí! ¡No hay nada ahí! ¡No hay nada ahí! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Web Juju! ¡Sí, sí! ¡You! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Excelente! 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 ¡La uña, la uña, pero que suene duro para ellos! ¡Eso! ¡Fueros y más preámbulos con los jurados! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vivo y Tachuela! ¡Vivo y Tachuela! ¡El aplauso para Pegasus! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Entra a la cuenta de tres! ¡Será! Tachuela! ¡Suscríbete! ¡Tachuela! ¡Eso! ¡Por favor! ¡Viva por qué! Gracias.